Bailaremos al final del alcoiris donde encontraremos escondido nuestro amor y tomaremos agua de los aljibes Llenaremos el cielo de algarabí con la mágica canción de nuestra unión y volaremos a un mundo de fantasía Haremos de la hierba una alborada el día en que te vuelva a ver de la ausencia una cosa olvidada le encuentro todo un mar de placer cuando te vuelva a ver será nuestra esperanza una floresta y haremos de la espera una gran fiesta cuando te vuelva a ver cuando te vuelva a ver será nuestra esperanza una floresta y haremos de la espera una gran fiesta cuando te vuelva a ver y del cielo lloverán las serpentinas pintadas de ternura y de pasión bailarán también los querubines celebrando nuestra unión cuando te vuelva a ver cuando te vuelva a ver será nuestra esperanza una floresta y haremos de la espera una gran fiesta cuando te vuelva a ver cuando te vuelva a ver será nuestra esperanza una floresta y haremos de la espera una gran fiesta cuando te vuelva a ver 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 será nuestra esperanza una floresta y haremos de la espera una gran fiesta cuando te vuelva a ver será nuestra esperanza una floresta y haremos de la espera una gran fiesta cuando te vuelva a ver 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 ya nunca más dejaste vivir viviremos de fiesta para siempre cuando te vuelva a ver ahora acá ya nunca te vuelva a ver que no te vuelva a ver